No puedes creer que la mujer resuelta, no puedes creer que la mujer resuelta. No puedes creer que la mujer resuelta, no puedes creer que la mujer resuelta. No puedes creer que la mujer resuelta, no puedes creer que la mujer resuelta. No puedes creer que la mujer resuelta, no puedes creer que la mujer resuelta. No puedes creer que la mujer resuelta, no puedes creer que la mujer resuelta. No puedes creer que la mujer resuelta, no puedes creer que la mujer resuelta. No puedes creer que la mujer resuelta, no puedes creer que la mujer resuelta.